Ay, para qué ofrecerte la luna, si esto no es verdad Y si te ofrezco las estrellas, también es mentira Y en cambio sinceramente aquí me tenéis En alma, corazón y vida, que esto sí es verdad Y en cambio sinceramente aquí me tenéis En alma, corazón y vida, que esto sí es verdad Porque a personas como tú no se le pueden ya mentir Y por eso me insulto Porque las cosas de Dios hay que tenerlas en cuenta Y respetarles mucho y es verdad Que yo te quiero con el corazón Y ya lo tienes todo de mi parte Que yo te quiero con el corazón Y ya lo tienes todo de mi parte Como tú serías Para tenerte y andar contigo Por todas partes Como serías Para abrazarte Como sequías Para abrazarte Y esto es lo que le gusta Mi comadre Marjorie Quiero Matito Él se supere Y ya lo tienes todo de mi parte Ay, ningún padre debe ser mal A su propio hijo Y es por eso que la mamá Tiene razón Ningún padre le desea el mal A su propio hijo Y es por eso que tu mamá Tiene razón Y es por eso que tu mamá Y es por eso que se le cuenta Que eres mi amor Que cómo se le verá Que yo no he mentido Porque a personas conmigo No se le pueden ya mentir Y por eso me asusto Porque en las cosas de Dios Hay que tenerlas igual Y respetar lo hecho Y es verdad Que yo te quiero con el corazón Y ya lo tienes todo de mi parte Ay, ese amor, palo y valentina Que yo te quiero con el corazón Y ya lo tienes todo de mi parte Y ya lo tienes todo de mi parte ¿Cómo sería? Para tenerte a estar contigo Y por todo parte ¿Cómo sería? Para besarte ¿Cómo sería? Para besarte Y ya lo tienes todo de mi parte Y ya lo tienes todo de mi parte Ay, mi amor Cuando llegué en esta vida También he tenido yo Pero cuantas veces Despido También me he fallado Y ahora sí puedo decir Que vivo tranquilo Porque ella encontró el amor Que andaba buscando Que andaba buscando Ay, mi amor Y ahora sí puedo decir Que vivo tranquilo Porque ella encontró el amor Que andaba buscando Y a Dios le pido que me ayude Sobre todo en el trabajo Porque van a ver Que en un futuro no le damos No hubiéramos organizado Con esa mujer Porque es verdad Que yo la quiero con el corazón Y ya lo tienes todo de mi parte Que yo te quiero con el corazón Y ya lo tienes todo de mi parte Y con tus heridas Para tenerte y andar contigo Por todas partes Como serías para adorarte Como serías para besarte En todo caso Como diría mi papá Que vivo Salud Que yo te amo Te amo Tu 왔 Y ya lo tienes todo de mi punto Que yo te amo Gracias por ver el video